Hola a todos, Carlos acá con un nuevo video de Dropshipping en eBay y bueno, el video del día de hoy va a ser un poco corto pero un tip muy útil para los que usan mucho Amazon y usan específicamente Amazon Prime para shipping de dos días y también para el free shipping para productos debajo de no sé cuántos dólares porque siempre uso Amazon Prime entonces no recuerdo ni cuál era el monto para tener free shipping siempre free shipping con Amazon Prime entonces bueno, es un pequeño tip para que logren extender su membresía en caso de que se presente la oportunidad o si no tienen moral y no tienen asco pues lo pueden hacer siempre es lo siguiente Amazon Prime dura un mes, ¿verdad? la free trial bueno, de hecho, no sé si ustedes pagan por Amazon Prime yo nunca he pagado por Amazon Prime para aclarar eso, ¿verdad? y es lo siguiente si Amazon Prime, ok Amazon se compromete a entregar el producto en dos días o sea, cuando te mandan el tracking bueno, cuando te prometen una compras el producto y te dicen Product Arriving o sea, bueno, perdón, en español ordenas un producto hoy, este 15 de diciembre y te dice Amazon entrega prometida para el 18 de diciembre o sea, quiere decir que si no te entregan el producto el 18 de diciembre Amazon se lo prometió y la política de Amazon es básicamente si los llamas y les dicen hey, producto no me llegó a tiempo Amazon entiende esto y te va a o sea, y ellos como cortesía te van a extender la membresía por un mes gratis sin ningún costo adicional entonces si ya tenías una membresía de Amazon Prime y pagas por la membresía este, bueno ojalá no pagaras por la membresía pero si lo tienes que hacer hágalo no sé por qué pero bueno este si te atrasaron el producto si el producto no te lo entregaron a tiempo cuando eso pase puedes llamarlos y te van a extender la membresía este creo que esto se puede hacer varias veces eh pero bueno siempre y cuando pase verdad porque si no pasó y les están ustedes no van a poder mentir bueno de hecho había dicho que si no tienen moral también pueden extender su membresía porque nada más llaman y dicen hey, producto me llegó tarde y aunque se haya entregado el producto ustedes pueden mentirles y decirle hey, pero vean el producto no me llegó se los prometo bla, bla, bla Amazon no va a caer como con esos cuentos es difícil este bueno depende de la gente que les toque pero bueno en fin si el producto no llegó a tiempo si el producto se atrasó llaman a Amazon una membresía y van a tener un mes de extensión a su membresía prime y bueno eso sería todo así que extienden su membresía prime por un mes adicional y bueno gracias por ver este video denle like comentan y suscribanse me ayudan muchísimo gracias por ver mi contenido por dejar sus comentarios se los agradezco mucho vamos por esos dos mil suscriptores amigos con todo como siempre ayudando a quien se quiera ayudar pura vida gracias por ver